Cordial saludo maestro Leymartin, un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Uno de los entrevistados para mis libros es Jean-Claude Besudo, presidente de Aviatur. En sus oficinas del Centro Andino, acá en Bogotá, me reuní con él y le hice una pregunta. ¿Usted diría que todos en una empresa son vendedores? Y respondió sí. ¿En qué sentido? No veo ninguna actividad en una empresa que no esté relacionada con la venta. Todos los departamentos contribuyen a la venta. Veamos, por ejemplo, el departamento de seguridad. Si no hay seguridad y lo roban a uno en los predios de la empresa, pues uno no vuelve. Si los baños están sucios, dan una mala impresión, una mala imagen. Si no hay contabilidad en una empresa, pues no se podrá reencontrar la transacción del cliente y entonces va a fallar el servicio al cliente. Si usted no cumple sus obligaciones legales, pues lo van a multar y va a desaparecer la empresa y, por lo tanto, va a dejar de vender. Hasta el departamento de impuestos es importante en la empresa. No hay ninguna función en la empresa que no esté orientada a la venta. La selección de personal es definitiva. Una empresa es un engranaje, es una orquesta en la cual ningún instrumento debe tocar más alto de lo que le toca en el momento en el cual le toque a cada quien su partitura y que la utilice y la utilice bien. Pero vean cómo Jean-Claude Sudo coincide en algo que nosotros hemos dicho. Las únicas personas que llevan dinero a las empresas son los vendedores. Por eso es que hay que respetar tanto el trabajo de los vendedores. Porque si no tuviéramos vendedores, su empresa no existiría, ni usted tendría trabajo. Mejor dicho, si en las empresas no se vendiera, se paralizaría el mundo. Así de simple. Imagínense. Imagínense. Y eso podría ocurrir. Hay una revista que se llama Momentos y que dirige la galardonada periodista María Cristina Guerrero Santa Cruz, una persona por quien profeso una gran admiración y un gran respeto personal y profesional. María Cristina Guerrero Santa Cruz ha publicado en la revista Momentos unos consejos para cuidar su celular. Me parece que son importantes porque en esta columna y en esta sección, como ustedes ya lo saben, lo único que pretendemos es agregar valor a los oyentes, darle recomendaciones, consejos. Permanentemente estoy consultando libros, consultando periódicos, revistas, publicaciones, internet, hablando con personas, extrayéndoles el conocimiento para compartirlo con los oyentes. Yo no sé a ustedes, pero a mí esta tarea me parece noble y me parece buena. Y le agregamos valor a las personas porque el programa informa, el programa orienta, el programa acompaña, el programa ayuda, pero hay una cosa que para mí es trascendental. El programa enseña. Consejos para cuidar su celular. Accesorios genéricos, recargar la pila desde el 0%. La vida útil de un teléfono celular en la actualidad es de 18 a 24 meses. Yo francamente no sabía que la vida útil de un celular era tan breve. Porque ahora los celulares son como los televisores. Ah, no, esos vienen hechos para soportar cierto tipo de horas y se fundieron. Y es muchísimo más caro mandarlos a arreglar que comprar el otro. Productos desechables que llaman, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un televisor que se llama un JBC. Yo tengo mi televisor JBC. Grande, eso sí, y pesado. Dice que más que un mal matrimonio. Y ese televisor lo he utilizado 30 años. Yo no lo sé exactamente, pero yo calculo que pueden ser 20, 25 o 30 años. Y la imagen todavía es perfecta. Lo único que hicieron un día con mi televisor, un técnico es que vino, lo destapó, lo sopló. Y le hizo una soldadura en un pequeño circuito, porque la imagen me estaba como, a veces es como si se partiera. Y dijo, no, ya quedó. Y después lo sopló, lo ventiló, le limpió el polvo, lo volvió a sellar y el televisor ahí sigue. JBC, JBC, un televisor con unos 30 años de uso que todavía funciona perfecto. Ahí veo todo. Bah, lo poco que veo en televisión. Los noticieros, los partidos de fútbol, programas científicos, programas que enseñan. Animal Planet, Discovery, por ejemplo, History, programas o cadenas interesantes. No veo telenovelas. No porque les tenga bronca, sino les tengo es miedo. Yo veo una telenovela, y con lo buenas que son las colombianas, y quedo pegado ahí. O sea que me despego dentro de ocho meses y ese lujo no me lo puedo dar. Entonces, por eso prefiero no verlas, porque son tan buenas que queda uno ahí pegado. Hay consejos prácticos de los usuarios y para los usuarios, con el objeto de que alarguen el mayor tiempo posible la vida útil de sus dispositivos móviles. Se comparten estos consejos prácticos para sacarle todo el jugo a su dispositivo móvil. De acuerdo con estadísticas globales de la consultora MarketWash, el consumidor promedio renueva su celular cada 15 meses. Además, la vida media de un teléfono móvil en la actualidad es de 18 a 24 meses. Es importante que los consumidores tengan en cuenta algunos trucos para cumplir con estos tiempos de renovación de sus dispositivos móviles, y si no se le dañan antes. Por esto, la revista Momentos de María Cristina Guerrero Santa Cruz, mi colega y mi amiga, publica ocho sencillos consejos para que su celular mantenga su vida útil. 1. Carga desde el 10%. La carga del celular tiene muchos mitos. Lo cierto es que los expertos recomiendan tres cosas. 1. Iniciar la carga desde el 10%. 2. Que la carga se interrumpa hasta que llegue al 100%. Es decir, déjelo cargar del todo. Y 3. No dejar que el nivel de carga llegue al 0%. Estos tres consejos permiten que las celdas de la batería no tengan tanto desgaste. Consejo número 2. Utilice protector. Protege tu teléfono celular con un estuche resistente a golpes, ya que las fundas suaves o que carecen de rigidez generalmente no amortiguan los golpes y a uno se le cae el celular cada rato. Bueno, a mí no se me cae mucho, pero uno a todo momento está viendo celulares que se caen. Es importante utilizar un protector diseñado específicamente para tu equipo. Por favor, hombre. Un celular que le cuesta a usted un millón y medio. Los míos son de 500 mil, lo confieso. Pero hay gente que compra celulares de un millón, de un millón y medio, de dos millones, de tres millones de pesos. Hombre, ¿y no los protege? Protéjalo y cuídelo. Porque hay mucho ladrón pendiente de ver cómo le roba a usted el celular y hay gente a la que matan por robarle el celular. ¡Qué tristeza! Pero ocurre. Yo creo que eso ocurre en muy pocos países del planeta, entre ellos Colombia. Recomendación número tres. No retires tu SIM o tu micro SD constantemente. Procura retirar lo menos posible la SIM y la tarjeta de memoria SD si es intercambiable. Así evitarás deteriorar las partes de contacto que generalmente no soportan un desgaste intenso. Pero, ay, si no le esté sacando la SIM cada rato y se la saca una y la mete al otro, se la saca al otro y al otro y al otro, entonces se daña el celular. Cuatro. No expongas tu celular, tu teléfono al calor excesivo. Por ejemplo, un smartphone. Es recomendable no exponer el teléfono a altas temperaturas, ya que se acorta la vida útil de los circuitos y componentes internos. Quinto. Actualiza el sistema operativo de tu equipo. Aprovecha cuando el fabricante tenga disponible una nueva versión del sistema operativo y actualízalo. De esta forma, el equipo tendrá un funcionamiento más óptimo. Seis. Uso de aplicaciones. Mantén la menor cantidad de aplicaciones abiertas en segundo plano. Las apps gastan buena parte de la batería del equipo y disminuyen los tiempos de uso diario. Siete. Exposición al agua. No mojes tu celular ni lo expongas a ambientes húmedos. De esta forma evitarás un cortocircuito interno o un daño irreparable. Si tu modelo es resistente al agua, verifica las especificaciones del fabricante sobre las condiciones que soporta. Ocho. Uso de accesorios genéricos. Evita el uso de accesorios genéricos en tu equipo, ya que pueden estar hechos de materiales no aptos poniendo en riesgo tu celular. En una oportunidad, un amigo mío, ¿qué sabe de teléfonos celulares? Entró a un baño y antes de cualquier necesidad se inclinó de alguna manera para algo y el teléfono que llevaba en el bolsillo de la camisa se le salió y cayó en la taza del baño. Él instantáneamente lo sacó de ahí. Y me dijo, él me contó la historia y me dijo que lo que instantáneamente hizo fue conseguir un periódico o papel o lo que usted quiera y dejó el teléfono boca abajo durante bastante tiempo de tal forma que el agua no alcanzara a penetrar y lo dañara. Esa es una recomendación. Si un día su teléfono se cae al agua o le cae agua, pues pónganlo sobre un periódico, sobre una toalla, boca abajo hasta cuando le salga el agua y después lo abre y mira a ver qué ocurrió. Ojalá que esto nunca le vaya a suceder. Bueno, era todo por el día de hoy. Les confirmo a las personas que me han llamado de Tuluá que voy a estar allá el miércoles 27 y el jueves 28 con una conferencia que se llama 50 claves para enamorar a sus clientes. A nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo, muchas gracias. A quien desee un resumen de mi libro, así se habla en público, con mucho gusto. No se lo vendo, sino se lo regalo. ¿Qué debe hacer? Escribirme mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com. Un gran abrazo, maestro Leymartin. Desde Bogotá la información la presentó. Germán Díaz Sosa Rechimiento. Yo! ¡갔ando aquí! Gá hadado en público, porque este es muy fuerte que Vale la cuestión es laboralmente grave. Gracias.